Hoy ya empezamos el video diferente Regresamos al colegio para aprender regla de tres Una regla de tres es una relación de proporcionalidad Relación, una palabra conocida, utilizada y proporcionalidad Vamos a entenderlo con un ejemplo Si yo como mucho, ¿qué pasa? Me engordo Hay una relación más como, más me engordo También pueden disminuir Como menos, debería bajar de peso Inclusive una puede subir y la otra bajar Si tengo poco tiempo para llegar a un sitio, ¿no camino más rápido? Menos tiempo, me apuro más Todo el tiempo estamos haciendo En nuestra cabeza No siempre llegamos al número, pero sí a la estimación Lo mismo con las vacunas Más allá de la disponibilidad No podemos considerar esa variable en nuestra ecuación Pero aplicando regla de tres A más vacunas Hay tan menos que Bueno, de arranque Menos riesgo Este efecto exponencial del virus justamente se reduce Por ende, va a haber menos contagiados ¿Qué pasa si hay menos contagiados? Todos por favor, ayúdeme Va a haber menos hospitalizados Tampoco tantos pacientes UCI Tanta necesidad de oxígeno Se reduce Menos costos de todos Tanto de la persona que tiene que ir a comprar el oxígeno Por ejemplo, el Perú Se está gastando un platal Tratando de rescatar a todas estas personas Que están contagiadas Y que llegan al hospital Y que necesitan cama UCI Y que necesitan oxígeno Y todo el proceso que ya conocemos bien Y menos, por supuesto, fallecidos Vacunamos más rápido Van a fallecer menos personas Es tan simple como eso Un día que yo acelere el proceso Ya estoy ahorrando vidas ¿No? Vimos hace un momento la inversa Ahora vamos a ver la directa Si tenemos más vacunas Va a haber más tranquilidad Primera, segunda línea Adulto mayor Niños Todos Vamos a tener más disponibilidad de dinero Para hacer lo que nosotros queramos No para comprar oxígeno No para pagar facturas hospitalarias Más disponibilidad hospitalaria Para otras enfermedades No solamente existe el COVID La reactivación de la economía Que haya más trabajo El aforo de los restaurantes Ya no será 20% Podría subir 40, 60, 80 Eventualmente 100 Se va a poder generar más empleo Y finalmente Esperanza de volver a la normalidad Queremos regresar algo Más parecido a lo que teníamos Ya nos iremos acomodando Pero esto que tenemos hoy No es lo que queremos Hay una posibilidad La vacuna Requerimos contar con todas las posibilidades Para acelerar los procesos de la vacuna Y esos procesos Comunicarlos de la mejor manera Por favor, estamos hablando de vidas humanas Esperanza y plan Lo que necesitamos Si yo no sé Cuando llego a la orilla Cómo me motivo Si yo la veo O me dicen No te preocupes Dando la vueltita Ahí está Ya es otra actitud Ese millón Que ya está acá Cumplen con la misma lógica No tienen que demorarse En colocarlos Cada día Que aceleremos el proceso De las vacunas Que ya están aquí Salvaremos vidas En todo absolutamente Ayudan las matemáticas No tienen que demorarse 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 No tienen que demorarse